Bueno, es para talla los chilenos o es un mito de solito. Yo pienso que el chilenio es ingenioso, porque a cada cosa, a cada problema que existe, de repente le saca el chiste. Ahí te he visto el caso de nuestro metro. Lindo, hermoso, el metro, precioso. Pero la única parte de Chile que nadie puede comprender por qué está construido la línea 1, la 2, y la 5, y la 4, ¿dónde? Y el día que renuncie Ricardo Lago se va a llevar el secreto. A propósito de esto de... A mí lo que sí me llama la atención de los chilenos somos buenos para poner sobrenombres. El señor. La capacidad que tiene... El carepiza le dicen a los que son medio así. El carepiza. El carepiza. El carepiza. Yo no quiero decir cómo dicen al Kike aquí en el canal. ¿El mismo? Dilo. Dicen el camisa de lona. ¿Por qué? No se raja nunca. No se raja. No se raja. No, es mentira, mentira. Voy a decirle a los que es lo más generoso.